¡Oh! Ok, funcionó. No es necesario que mueras por despecho. Dame la llave y sigue viviendo. No me dejas muchas opciones. Que esa bruja se quede con su mozuelo. Aquí tienes la llave. La llave de la jaula de fuera. Para hacerle el trabajo en sucio. A ver, yo no hubiese perdonado, pero... Me siento más fuerte. Oh, mierda. Se hizo un oso. Vale. A ver. A ver. ¿Dónde encontramos magia? También me sirve. Vale. 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 Creo que estos dos sí que no voy a poder. Creo. Vale. 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 ¿Qué ves? Es que no lo sé ¿Va? Supuestamente Hay una zona con magia ¿Aquí? ¿Quizás? Sí Son esqueletos de barcos parados Aquí ocurrió una terrible calamidad Vale, 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 vale Es simplemente que no... No vi la magia Vale, pues ya tengo para terminar esto Vale, vale, vale ¿Qué? Por favor, engánchate a la piedra Ah, mierda ¿Qué? 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 Eh, ¿con qué botón? Ah. No, fuck. Me cure. Ahí ya está. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chachi. No, mira. Gratis. ¿Cuál? Si, jugué durante una muy alta temporada en ese servidor. Así que, supongo que sí soy yo. ¿Cuál? Subestimé enormemente el peso de tus pelotas, rompejuramentos. ¿Cómo osas mostrar tu cara? ¿Rompejuramentos? Te hice lo mismo que tú hiciste a mi hijo. Es lo justo. ¿Y Suthunger? ¿Qué hay de él? No me culpes a mí de tu falta de carácter. Tú robaste el hidromiel. Por la seguridad de mi pueblo, Loki. Por los Césir, los Vanir y toda Asgard. Pero no por los Jondar. No por mí. Les abriste las puertas de Asgard. Tantos muertos para que tu hijo pudiera entrar. Aquí no estaba a salvo. Sabían lo que era y en qué se convertiría. Igual que tú. Te juré que no le iba a hacer daño. Esa es la verdad. Y la verdad ahora es esa. Pero ¿cuánto te carcomerá saber que matar a mi hijo desencadenará tu ruina? Suéltalo, Abby. Libera a Fenrir. O te juro que te mataré aquí y ahora. Se te ha acabado la suerte, embustero. Adelante. Inténtalo. Pues como aparece en el título, en la categoría y en todos lados. Assassin's Creed Valhalla. Voy a abrir la ventana un segundo. Lurkeo es lo que se hace cuando no vas a estar viendo el directo exactamente, pero lo vas a dejar de fondo. Voy a abrir la ventana un segundo. esta vez no tendré piedad esto es demasiado ¿por qué esperar al Ragnarok? si puedes morir ya este no? no te vas a hacer pepe eh, 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 ¿por qué? ¿has terminado ya? maldita sea, Abby tu propia desconfianza te ha destruido vete y no vuelvas a mostrar tu rostro no puedo ser quien no soy el destino está escrito todo esto volverá a ocurrir pero no estarás aquí para verlo no des eso por hecho la partida no ha terminado este juego jamás termina vale, se hizo un salmón a ver, qué maldad se habrá ido a hacer al menos lo he perdido de vista qué bonito es la estética este tipo de estética mitológica que no me salía trae el hidromiel no hace prisa las probabilidades nos conducen aquí los cálculos nos dan esperanza ¿hablas con alguien? ¿tienes el hidromiel? sí ¿debo hacerlo ahora? todavía no cuando bebas tu juguera alcanzará el vuelo y se hará eterno bébelo sólo cuando se acerque la hora de tu muerte ¿qué hacemos aquí? cuando el Ragnarok haya pasado este lugar seguirá en pie perdurará y recordará sabio Mimir guardián de la fuente dame tu consejo tú que buscas la inmortalidad la hallarás en estas aguas pero hay un precio siempre lo hay el hidromiel no es mágico de por sí debe fermentarse con las aguas sagradas de la fuente de Mimir antes de tomar estas aguas debes mezclarlas con sangre de Esir para que te recuerden antes deben conocerte entrega una parte de ti a las aguas que nutren el árbol del mundo sólo entonces podrás tener aquello que deseas tú mismo perdiste mucho por la sabiduría te decapitaron aquellos que no la apreciaban mi Júger está aquí eso es todo cuando importa he aprendido a vivir incompleto como aprenderás tú y si hago este sacrificio ¿qué ocurriría? mientras la muerte y la ruina lo devastan todo el árbol del mundo te protegerá tu cuerpo morirá pero tu Júger perdurará cuando llegue el momento renacerás en el nuevo mundo que surgirá de las cenizas ¿crees que debo hacer el sacrificio? debo creerlo pues alguien a quien amo profundamente depende de ello ¿no existe otra manera? no parece que no tengo elección jamás la tuviste ¿cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿darías tu ley? daría todo eso y mucho más no 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 Gracias por el rey deo. Pedirlo si que está feo Así de esa manera, lo sabes, ¿no? El sacrificio ha terminado El árbol del mundo Recordará a todo aquel que beba del hidromiel ¿Y tú? ¿Cuál es tu sacrificio? Mi libertad Sutunger y Gunnlod No perdonarán esta traición Me perseguirán hasta los confines De los Nueve Mundos ¿Qué son para ti? Hubo un tiempo en que gobernamos juntos Como una noble tríada Padre, madre y voz sagrada Seis veces quisimos limar Los colmillos del Ragnarok Y fracasamos El hidromiel Fue nuestro séptimo intento Descansa Ellos temían que cambiaría a los humanos para peor Así que lo sellaron y me expulsaron de...